Mi nombre es Carlos Alfaro Pérez, estudio Ciencias Ambientales y vengo de Albacete. Yo elegí estos estudios porque a mí realmente me apasionaba la naturaleza, yo estaba entre varios grados y me decanté por este porque no solo trata sobre animales y plantas, como mucha gente cree, sino que engloba otros aspectos como económicos, sociales, políticos, que realmente sirven para mejorar el medio ambiente. Lo que más me ha gustado de la carrera son sobre todo las prácticas que hemos hecho, en las diferentes asignaturas que hemos desarrollado y el trato cercano con los profesores, que siempre que es posible te ayudan y te dan posibilidades para hacer no solo lo que son las clases, sino trabajar en otras actividades. Las asignaturas que más me han gustado han sido las relacionadas con la contaminación, tanto contaminación de agua, contaminación de suelos, ya que son análisis que se tienen que realizar y determinar en qué grado está contaminado el medio ambiente. Además, también asignaturas como medio ambiente y sociedad, educación ambiental, que forman parte de cómo transmitir el mensaje hacia la sociedad de los problemas que estamos teniendo realmente. Sí que recomendaría estudiar este grado aquí en Gandía, porque me parece un campus familiar y que tiene buenas instalaciones. Entonces sí que lo recomendaría por esos motivos. ¡Gracias!